Y ya depende, bueno, de lo que diseñen en 15 días. ¿Cómo les voy a ingenerar con esta decisión de llegaron o no llegaron? Sonido de listo de nalgas. Listo, muchachos. ¿Alguien más además de Ricardo y Juan? Fácil de perder el camino, bueno. Listo, ya últimamente, bueno, ahí tienen pues como despacito para practicar. Tienen los parciales, bueno, de los tiempos pasados. Y bueno, más o menos así, intenten practicar estos ejercicios que yo hice acá, como para ejercitarse. Bueno, muchachos, entonces vamos a resolver esto ya para darle cierre a la clase de hoy. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que yo hago es como mirar qué es lo que retorna cada procedimiento y más o menos qué es lo que hace cada variable. Entonces empezamos por el g. Entonces el tipo de g, voy a llamarlo tg, va a ser, recibe, es un procedimiento que recibe un entero, un entero, un booleano y un booleano. Y un booleano, ¿correcto? Bueno, ¿esto qué nos retorna? Pues lo que viene siendo como la evaluación de cada una de estas cosas. Entonces yo vendo en cero, supuestamente x, es un entero, según eso. El y, viene siendo un entero también. ¿Vale? El z y el w, pues, Julián, ¿no? Julián. Pues según lo que me dicen ahí. Julián, Julián. Y ahora, mayor x que y. Mayor x que y, entonces empezamos a verificar. Mayor x que y. Entonces, ¿qué me están diciendo? La regla del mayor es entero, asterisco entero, y me saca un booleano. Y aquí me están reafirmando que x es un entero, y y es un entero. Lo que es, ¿correcto? Luego acá me dicen am z w. Y entonces, ¿cuál es la regla de la? La regla de la es booleano, booleano, saca booleano. Y me están diciendo que z y w son booleanos. O sea que es verdad. Y ahora, entonces, me dicen que la salida de esto, esto y esto debe ser igual. La salida de la de son booleano y w es un booleano. Entonces, esa parte está bien, está correcto. Vamos con el segundo. Vamos con TF. Ah, bueno, y por lo tanto esto sacó booleano. Esto está la primera importante. Bueno, vamos a evaluar lo que viene siendo TF. Entonces, TF es igual, entonces miremos, pues entra un procedimiento que recibe dos enteros de booleanos. Entra un procedimiento que recibe dos enteros de booleanos. Y que saca un booleano, según B. No me acuerdo. Bueno, el segundo argumento es un booleano. Y el tercer argumento, bueno, el segundo, el segundo argumento es un procedimiento que recibe dos enteros de saco booleano. ¿Correcto? Entero y saco booleano. Y el cuarto argumento, el quinto argumento y sexto argumento, pues son entero, entero, booleano. Entero. Entero. Booleano. ¿Correcto? Pues eso es lo que están diciendo ahí. Eso es TF. Y toda esta vaina saca lo que voy a revisar ahora. Toda esta chirolada saca lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces sabemos que H, TH, viene siendo esta vaina. Entero. Entero. Booleano. Booleano. Que saca booleano. Luego sigue P, M y N. Y O. TP. Es entero booleano. TM. Viene siendo entero. T, M. Viene siendo entero. Y T, O. Pues según los chismes, es booleano. ¿Vale? Vamos a dedicar el cuerpo. Si es así. Entonces, IFPM. ¿Qué implica este llamado de P, M? Este llamado implica que TP recibe un TM y me saca, según la regla del, según la regla del IF, que ustedes ven aquí, me debe sacar un K, un booleano. Vamos a ver, y TM lo reemplazamos, TM por acá, medio que es entero. Entonces, TP es entero booleano. Lo que viene siendo correcto. Miren acá, corresponde. Llamado con declaración. Muy bien. Ahora, voy acá, y viene este false. Pues la salida, obviamente, de este señor tiene que ser un booleano. ¿Listo? No hay otra alternativa. Y me dice que eso es igual al llamado de H. ¿Cómo puedo ver TH? Entonces, TH, según este cuento chino, viene siendo, voy a tomar otra captura, se está, de Carlos Gerabal, bueno, haciendo como estos ejercicios así, todos interesantes. Entonces, vamos a copiarlo, y voy a tomar el llamado, porque lo necesito. Entonces, para no estar subiendo y bajando. Entonces, TH es igual, entonces, entra, TN, asterisco, TM. Asterisco, el resultado de P. ¿Cuál es el resultado de P? Un booleano. Entonces, booleano. El resultado de P es un booleano. Entonces, entra el resultado de PN, booleano. ¿Listo? Y aquí tenemos otra ecuación, PN. Entonces, supuestamente, entra, TP es igual a TN, y devuelve, según eso, un booleano. Es lo que estamos relacionando acá. Entonces, TN viene siendo un entero. Entero booleano, corresponde. Esto está bien. Esto es un entero. Entero booleano. Sigue correspondiendo. Y ahora lo mismo acá. P asterisco, 2 por M. ¿Verdad aquí qué nos están cantando? Esta primitiva es entero, asterisco, entero, sale un entero. Y me están diciendo que TN es entero. Lo que es correcto. Lo que es correcto. Y ahora esto, pues me devuelve un entero, según esto. Y P recibe un entero. Cosa que es correcta y saca un booleano. Entonces, aquí asterisco, booleano. Y, supuestamente, de acuerdo a la regla del IF, a la regla del IF, esta regla del IF, esta vaina, debe coincidir con la salida de H. Y H viene siendo, la salida viene siendo un booleano. Miremos si reemplazando nos da lo mismo que está declarado arriba. Deemplazando, sabemos que TM y TM son enteros. Sale 2 enteros, 2 booleanos, sale booleano. 2 enteros, 2 booleanos y sale un booleano. Siempre relaciono llamados o declaraciones. Y miren, corresponde. 2 enteros, 2 booleanos, sale booleano. Entonces, hasta ahora, no hay error de tipos. Pues aquí yo hubiera podido hacer una troleada y haber puesto por aquí, por ejemplo, un true. ¿Qué hubiera pasado si yo coloco un true aquí? Por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido? No corresponderían los tipos. No corresponderían los tipos y ¿qué deberían decir ustedes? Error de tipos. Error de tipos porque en el llamado de H, el segundo argumento, debería ser un entero y le están mandando un booleano. Eso es lo que yo esperaría en el parcial en caso de que yo meta a propósito un error de tipos. Muy bien. Entonces, eso es por ese lado de la cosa. Vamos con Q. Necesito más espacio. Entonces, Q recibe un entero. TQ recibe un entero. En consecuencia, A es un entero. TA es un entero. Y nos sale de mayor de A y 4. ¿Esto qué nos dice? La regla nos dice. Esto recibe dos enteros. ¿Y qué saca? Está mayor. Booleano. Saca booleano. Relacionando A es entero. 4 es entero. Cosa que es obvia. Entonces, bien. Y la salida es la evaluación de eso, que sería booleano. Entonces, TQ es entero y sale booleano. Muy bien. Ahora, seguimos. Y es T.I. Obviamente es booleano. Eso está cantadísimo. Ese es el famoso sonido. Ese está gritando. Yo soy un booleano. Está gritando la soy booleano. Oye, sí. Oye, de cuenta como una pelea de adolescentes. Entonces, vamos a agrandar esto. Entonces, esto no es que todo como mucho de juego, de cómo mirar, cómo se relacionan las cosas. Y ahora, pues, viene lo interesante. El F, el llamado de aquí, que es el que vamos a trabajar. Miren que ya verifique todos los cuerpos. Y ahora me falta verificar acá internamente. Ya vemos este verificio. Esta vaina. Entonces, el F, voy a invocarlo. El F lo tengo por acá. El F ya está verificado en su estructura interna. Entonces, vamos a copiarlo. No, pero así no, Carlos. Es más fácil así, porque puedo modificar. Entonces, así. Y vamos a pegarlo por acá. Este es mi TF. Voy a ponerlo por acá, chiquitico. Y debo llegar a lo mismo. Entonces, sale la siguiente ecuación. TF sale, entra, TG, asterisco, TQ, asterisco, intero. Asterisco, 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 TI. ¿Qué voy a hacer? Reemplazar. TF significa tipo de F. TG significa tipo de G, en caso que haya dudas con eso. Entonces, TF, entonces, entra TG. TG, ¿qué es? Según los cuentos de los chinos, TG es esta vaina. Listo, TG es esto. Entonces, pues, vamos a copiarlo. TG, según los que nos dicen los chinos, los chinos, entonces, TG es esto. ¿Listo? Entonces, bueno, por ahora, el primero coincide con el primero. Observen. Esto corresponde con esto. Entonces, vamos bien. Asterisco, entra TQ. TQ, ¿qué es? Entero, saca booleano. Dígame. Rafa, una pregunta. Y ahí el TG, ¿no se evalúa con las variables que hay a la derecha? ¿Con Q, 1, 5 e i? No. Esto es F, recuerden. Este es el reditor. O el procedimiento. Y estos son los RANs o argumentos. Recuerden que el primero siempre es el PROC. Y ahora nosotros evaluaríamos los tipos. Pues, no vamos a evaluar la función como tal. No, no vamos a evaluar la función como tal. Es lo que menos me interesa. Listo, gracias. Entonces, sí, ustedes hacen solamente la evaluación de tipos. Entonces, asterisco entero booleano. Está entrando lo que yo pido. Luego entra un entero y un entero. ¿Qué sucede? ¿Coincide o no coincide? Entero coincide con entero. Entero coincide con entero. Y finalmente tenemos a i. ¿Qué sucede con i? Y según los chinos, es booleano. ¿Listo? Ahora, la salida de esto, pues, es el resultado de evaluar F. Pues, la salida obviamente tiene que ser un booleano. Eso ya lo conocemos. Ahora, muchachos, como todos los tipos han sido verificados, al evaluar F, ¿qué nos sale? Booleano. Entonces, la expresión, eso, booleano. ¿Listo? Entonces, empezar a relacionar los llamados con lo que ustedes están enviando a cada uno de los procedimientos. Declaración de presupuesto. Es lo que uno está haciendo. Hay que revisar los cuerpos también. Porque yo, de aposta, puedo cambiarle aquí algo chiquito. Que es lo que me suena. Porque hay gente que piensa que, por el hecho que lo coloquen en parcial, está bueno. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí algo chiquitito. Este M. Entonces, yo sencillamente podría aquí poner, en vez de M.O. ¿Qué pasa ahí? En vez de M.O. ¿Qué pasa ahí? Si en vez de M.O. ¿Qué pasaría? Error de tipos. Error de tipos. No, muy bien. Corro. ¿Ustedes creen? Estos se llaman variables de tipos. Esto se utiliza principalmente en inferencia. Pero aquí en chequeo es muy útil. Porque, pues, yo sé, el tipo de F es este. Cada vez que yo invoque F, esa invocación, el orden de los argumentos tiene que coincidir con lo que yo estoy esperando. Si hay algún cambio, pues, suerte. Error de tipos. Esto no te soluciona error de tipos. Evidentemente fallé ya. Bueno, muchachos. Ya con esto, pues, ven los dos tipos de ejercicios que yo les puedo colocar en el examen. Puedo colocar ese de arriba o ese de abajo o ambos. ¿Sí? Entonces, en el opcional, muchachos, sí les va a tocar modificar algo del interpretador para que lo tengan presente. ¿Listo? Eso no. Porque ya viene siendo 17 de diciembre y ya estamos cantando bellancicos. No deberíamos estar haciendo parceres hasta la altura de la vida. Bueno, muchachos. Entonces, espero que la clase de... O sea, eso de, por ejemplo, si uno quiere agregar algo al interpretador con esto de tipos, digamos que uno en evaluar expresión retorna, digamos, retorna los números, digamos, una lista de números. Sí. Y luego en esa lista le toca chequearla que sean números, o sea, que sean enteros, ¿cierto? Sí, correcto. Uy, no. Sí, correcto, correcto. Y luego tienen que modificar en evaluar expresión y luego tienen que modificar en tallo de expresión. Lo que yo hice con las primitivas, lo que ustedes ven allí. Sí, este es un poco más... Pero, pues, igual, yo pienso que para el 18 de diciembre ustedes están más libres y quien necesite opcionar, pues, tendrá ya el espacio. Yo espero que ustedes, la mayor parte del semestre, esté muriendo la semana del 6 al 10. Es un equivoco, más o menos. Ya, más o menos, ahí ya estará muerto casi todo. Y ya lo último que quedan son las habilitaciones para el 17. Dígame. O sea, pues, al final, pues, como yo también con el compañero pensé que no tenían que evaluar los elementos que están a la derecha. Pero, entonces, sí, lo único que hay que hacer es verificar si la gramática, bueno, si los elementos que se están enviando cumplen con lo que recibe, en este caso, F, ¿no? O sea, que, por ejemplo, recibe un H que recibe tal cual lo que retorna G. Y, igualmente, así sucesivamente. Es lo que es lo que tienen que verificar solamente eso. Sí, exactamente, no es más. Exactamente. En diferencia de tipo es más interesante porque hay que plantar un sistema de ecuaciones para encontrar las variables faltantes. Realmente, con esto, ustedes pueden traer diferencias sin controlar. Pero, bueno, esto es lo que... Y faltaría la última evaluación de... La evaluación de los objetos. Y ya con eso ustedes quedan full, full listos entrenaditos. Igual, pues, igual el parcial es en pareja. Se escogen su compañero o compañera de trabajo estratégicamente. Como que alguien con que ustedes entiendan, con que puedan hacer eso y que no les haga perder tiempo. A veces es mejor escoger al que no es tan amigo que escoger el que es amigo y que recochan más en lugar de pronto rendir. Bueno, muchachos, pues, faltan 10 para las 6 de la tarde. Yo sé que algunos tienen sábado de siluetas hoy, como yo. Otros tienen sábado de diversión. Entonces, pues, no les interrumpo más. Y entonces, muchachos, nos vemos entonces la próxima semana, misma hora, mismo canal. Y vamos a iniciar el curso. Más tardecito estaré subiendo los videos. Que pasen un resto de feliz fin de semana. Bueno, no sé que no están tan felices los fines de semana actualmente. Pero, pues, bueno, disculpenme empezar un poquito. Dígame. ¿Para cuándo quedó el parcial? Si lo hicimos. Pues, ya, las fechas. 4, 11, el 4, el parcial. Lo que pasa es que yo ahorita no estaba en clase porque yo le había mandado un correo a usted que... Ah, ya no, pero ten presente que todos los cursos son lo mismo. Estas tres últimas semanas, del 4 hasta el 18, son semanas de evaluaciones. Las clases acaban el 27 de... Las clases acaban el 27. Por lo tanto, del 29 al 17 de diciembre, son puras evaluaciones. Las socios comunes de todos los cursos. Entonces, bueno, muchachos, les deseo un feliz resto de día. Nos vemos entonces la próxima semana. Chau, chau. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.